De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios ¿Cómo estuvimos con los consejos? Estamos llenos de buenos consejos, consejos en el Señor Esos consejos de unión, esos consejos de paz, esos consejos de perdón Esos consejos que nos ha dado el Señor y nos ha dejado Y la gente estamos viendo que se están acercando ya un poquito más Porque están encontrando más sabiduría en nuestros consejos Porque dejo de aconsejar lo que yo creo, lo que yo pienso Para lo que el Señor es lo que espera de nosotros Así que veamos con esa alegría y ese entusiasmo con estos dones Ah, que vamos a recibir, que ya tenemos Pero vamos a recordar en Pentecostés Estamos viendo ahora en esta palabra maravillosa del Señor En esta palabra que nos ilumina y que el Espíritu Santo nos llena de su luz Y en 1 Corintios 12, 8 nos dice lo siguiente Porque a uno Dios, a través del Espíritu, le concede hablar con sabiduría Mientras que a otro, gracias al mismo Espíritu, le da un profundo conocimiento Palabra de Dios Somos todos diferentes Y a todos nos da todos los dones Pero a uno en forma más especial Conoce nuestras características Conoce nuestra forma de ser Y dice, este don vamos a hacer que progrese un poquito más en ella Le vamos a regalar este don en forma especial En un momento determinado Y nos damos cuenta que después en otro Uno que teníamos dormido por ahí Aparece Porque eso es cuando nos hemos dispuesto a entregarnos al Señor Que se haga su voluntad Y vamos a ver hoy día Cuál es el don que nos da El don de la sabiduría Esa sabiduría, hermanos, creo que es la de Él Y acordémonos que Salomón Cuando Dios le dice ¿Qué vas a querer? Pídeme lo que quieras y te lo concederé Y Él le pide la sabiduría para poder discernir Entre el bien y el mal Y poder guiar a su gente Y el Dios le dice Has pedido bien Y todo lo demás va a venir por añadidura Así que, hermanos queridos Hoy día, con todo el amor del Señor Pidámosle Señor, lléname de tu sabiduría Saca, saca de mi mente, de mi corazón Saca de mí todo lo que no es tuyo Todo lo que yo pueda haber aprendido Toda la sabiduría que el mundo me ha dado Sácala, Señor Para que pueda entrar la tuya Y la tuya donde entra A través de la palabra A través de la oración A través del conocimiento de Él Vamos a ir aprendiendo Su sabiduría Cómo actuaba Cómo hablaba Así que hoy día, hermanos queridos Aprenderle de corazón Señor Hay que este don de la sabiduría Pueda llegar a mí Para que yo pueda llevarle Tu amor Tu paz Y tu palabra A todos los que me rodean Tengo ya las palabras Me levantaré Me levantaré Iré a mi Padre Y le diré Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Tengo ya las palabras Tengo ya las palabras Cuánto tiempo la sabiduría Cuánto tiempo las tuve guardadas En un bolsillo de mi corazón Mientras que yo desperdiciaba La riqueza que me dio el Señor Y así viví en mi canto Y así viví en mi canto Y el pan que dan a los cerdos Toda la puerta cerrada Y así viví en mi canto 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 de tus conalejos siento ya tu presencia me envuelve tu amor siento tu perdón solo diré Padre 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 Padre